Gustavo. Es un desastre, estaba tratando de configurar el equipo y se me desconfiguró y ahora yo no los veo. Así que lo agarré con la mano porque resulta que ayer terminamos tardísimo. Usted imagínese que esta fiesta terminó hasta las 7 de la mañana. 5 y algo de la mañana. No, en realidad los primeros se partieron a las 3 de la mañana. Estamos hablando de, para nosotros, una confirmación que fue de 10 años de amor. Esta historia preciosa entre el artillero, el depredador Luis Suárez y la esposa Sofía Balbi, encantadora, divina. Nosotros estuvamos temprano. Contanos quiénes son, Gustavo, para que sepamos bien también y podamos seguir esta historia de amor. Claro, estamos hablando de Luis Suárez, uno de los principales, o tal vez el principal delantero de la selección uruguaya, que juega en el Barcelona. Luis Suárez comparte escuadra nada menos que con Dio Messi, que son muy amigos y son muy amigos las esposas. Y también estuvo invitado a esta fiesta Neymar Jr., que nosotros ayer mostrábamos las imágenes. Neymar se acaba de ir, mire, hace 20 minutos aquí. Yo demoré un poquito en armar toda la operativa porque imagínese que terminamos muy tarde. Gustavo, siguiendo la descripción, te cuento que lo estamos viendo. Una pareja joven, me encanta, Luis Suárez, linda la esposa también, Sofía Balbi. ¿A qué se dedica ella? Ella está en el negocio de la moda, tuvieron con Antonella Roculzo, la esposa de Lio Messi, un local de ropa en Barcelona. Y además ella hace cosas de diseño, está más que nada en el área de los negocios, pero con el tema del passion y quiero comentarles un chimentito que cuando, ustedes que son damas, ¿vieron el vestido que tiene la lady? ¿Se ve bien ahí el vestido? Se está viendo. Precioso, Sofía te va a decir, precioso Gustavo. Es de una diseñadora española que se llama Jolancris, catalana Jolancris, y es un vestido que a pesar de que parece espectacularmente de princesa, no es tan caro. Es un vestido, no le digo que cualquier persona se lo puede comprar, pero que es bastante accesible. Lo que habla desde algún lugar de la humildad que tiene la pareja, de que le da realmente importancia a las cosas importantes de la vida. Yo quiero decirles que esta reunión tenía 160 personas, invitados especiales, y había jugadores como Jordi Alba. Bueno, le voy a decir que en esa carpa había varios miles de millones de dólares, miles de millones de dólares en jugadores. Y él es muy querido en Uruguay, Gustavo. Y es el artillero, es como el depredador, el hombre que nos ha dado tanta felicidad. El pistolero, el tipo que nos puso de frente a muchas situaciones, el tipo que se puso el equipo al hombro tantas veces. Que en aquel mundial, aquel italiano infame, infame, lo denunció porque se lo puso con los tiempos. Sí, y lo dejó fuera, lo dejó fuera, a la Italia e Inglaterra, él solo. Gustavo. ¿Qué me va a hablar? ¿Qué me va a hablar? Bueno. Gustavo, te pregunto también, la MSN se volvió a juntar. Estamos hablando de Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. Claro, MSN, eso llegó acá y fue un explosivo. La fiesta, le cuento que estuvo el grupo Damas Gratis, que es un grupo explosivo. Qué bueno, vos bailantas, entonces. Y estuvo también el amigo Agustín Casanova. Pero para mí lo más lindo, si tuviera el amigo musicalizador que tanto, tanto nos ayuda, hay un tema que se llama I'm Yours, que quiere decir soy tuyo o te pertenezco. Si tuviera por ahí ese tema. Tenemos, estamos teniendo de fondo. Y esta canción se cantó en el primer día cuando se casaron y vuelven a repetirlo después de 10 años. Gustavo, qué lindo gesto. Es el tema en el cual ellos se casaron y la fiesta de ceremonia de la entrada tenía este tema de fondo. Un tema que habla de lo que vos me importás, de lo que usted para mí es, todo. Ellos se miraban, la verdad que nosotros no pudimos ingresar a la fiesta, tuvieron la diferencia de venir hasta donde estaba todo el equipo de prensa y de ahí poder conversar unos minutitos. Pero después la prensa se fue de lugar y comenzó la fiesta de la familia. Y con este tema musical ellos ingresaron de la mano, profundamente emocionados. Y bueno, me encanta, porque yo he puesto el amor. Usted sabe que yo he puesto el amor. Yo no lo encontré todavía. ¿Y cuántos hijos tiene Gustavo? Tres hijos, una nena y dos chiquitos. Uno de los chiquitos dice que es un balazo, así que en cualquier momento lo vemos en las inferiores de la selección. ¿Sabés por ahí cómo se conocieron o no? Claro, que es la historia de amor de cómo es que se llama la dama y el vagabundo. Ellos son de Salto, él es oriundo de Salto, una localidad ahí muy fronteriza con la Argentina, de la zona del litoral, donde están las termas. Alguna vez creo que hemos salido desde ahí. Y él tiene una familia muy humilde y ella es una chica, digamos, de posición acomodada, de familia de trabajo, pero que estaba mejor la corta. Él se enamoró de ella cuando tenían 15 años y dicen que fue muy. Tal es así que cuando él vivía en Solimar, él se iba caminando 7 o 10 kilómetros para ir a verla porque no tenía dinero para el micro, para el colectivo. Y una vez que vino la crisis acá en 2001-2002, la familia de Sofía tuvo que emigrar a Europa, a Barcelona y él dijo, yo con la primera oportunidad que tenga de ir a favor a Europa, te voy a ir a ver. Así fue que aceptó, él que estuvo en Nacional, fue pero clave aquel año en Nacional, fue vendido por apenas un millón de dólares, se fue a un pequeño cuadro europeo y después recaló en el Ajax. Y ahí estando en el Ajax, era un jugador con un mejor sueldo y con una proyección, se acercó a Barcelona, la tomó de las manos y le dijo, yo quiero tener una vida contigo. Y así empezó, se tomó la historia de amor que había quedado de trunca. Y nunca más, y nunca más. Y nunca más, como es, se separaron, o sea, viste que hay muchas mujeres y ella también dejó todo, viste que muchas esposas de futbolistas, novias primero, después pasan a ser esposas, tienen que tener como una vida, tratar de dejar un poco lo personal, lo profesional para acompañarlo, pero ahora nos decís también que ella está fuerte en el tema de la moda, los diseños, realizándose también a nivel profesional. Sí, y también esa, creo que va a tener más un papel en el futuro como productora de moda o como empresaria de la moda. De hecho, esta diseñadora, ustedes que son damas, me van a poder comprender, Jola y Cris, para nosotros, para Sudamérica es desconocida, pero parece que en Europa está arrasando. Y no son vestidos realmente, no son vestidos caros. Decía, me decía aquí una experta en moda, Marianita Bax, que el vestido ese puede costar entre 2.000 y 4.000 euros. O sea que estamos hablando de un vestido que, por supuesto, es de precio, es de gala, está hecho con muy buen material, según acá decían los expertos, pero es un vestido que es más accesible. La verdad que me encantó la humildad. Él estaba vestido por un Dolce & Gabbana, ahí lo ven, impecable, a ver ustedes que son damas, ¿cómo lo ven al Luisito? Un divino, la verdad que excelente pareja. Bueno, y para ir cerrando, alguna luna de miel, nuevamente, ¿se comentó algo, Gustavo? Acá estamos esperando para fin de año la llegada de Vicuña. Yo qué sé, ¿qué le había dicho yo? Cuando ahí estamos separados, estamos separados, es casualidad, siempre se separan, ay, se separan justo cuando va a empezar el verano, no me haga el cuento. Vicuña y la China los estamos esperando ahora para fin de año, pero claro, ¿qué le dije yo? Mire, no me hagan el cuento, porque están separados. Ellos están aquí para llegar sobre fin de año, así que estamos muy expectantes. Susana Jiménez les conté que ya estaba aquí en Punta del Este, no sabemos nada de Marcelo Hugo todavía. Ah, para los futboleros, así me crucé con el Cucho Cambiazo, con la Brujita Verón, me crucé también con el Pozo de la Bessie. Entonces lo seguimos hablando el lunes, ¿te parece un montón? Pero claro, mi reina, pasen ustedes muy bien ahí, los dejo con esta maravillosa imagen de Punta del Este, aquí desde la terraza de Lobby, que pasen muy bien, chau, chau. Dale, Gustavo, querido, Gustavo Descalzi, nuestro productor number one, que nos tiene toda la precisa, impresionante desde Punta del Este.